32 minutos y continuamos aquí en Tu Conexión Matinal con las pantallas de TBR. Sin antes, por supuesto, agradecer a ustedes la conexión desde siempre, desde muy temprano. Gracias por continuar con nosotros y si te estás agregando, bienvenido aquí a TBR, a Tu Conexión Matinal. Tenemos que seguir conversando sobre temas interesantes y uno de ellos es un poco generar y acortar la brecha entre hombres y mujeres con respecto a estudios, salario y todo esto un tema a nivel nacional. Es por eso que hemos querido conversar el día de hoy con la empresa de telecomunicaciones, digo, Mundo. Y para eso estamos ya en contacto con Scarlett Basa, ella es periodista de Mundo, que nos va a contar un poquito qué es lo que está haciendo Mundo como empresa para poder acortar esta brecha entre hombres y mujeres. Scarlett, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, hola, muy bien. No sé si se escucha bien, se ve todo. Se ve y se escucha perfecto, Scarlett. Bienvenida. Hola, bueno, mira, lo primero que te quiero contar es que estamos aquí en la casa central de Inacat, quien nos facilitó un hermoso espacio para hoy día hacer una ceremonia de certificación de las cuadrillas femeninas de la comuna de Cerro Navia y La Pintana. Bueno, pero para que te cuentes más detalles, estoy con el sugerente de operaciones, don Alejandro Pereira. Él te va a contar el detalle de qué se trata, los alcances de este programa. Le voy a pasar el sonro entonces para que... Sí, por supuesto. Don Alejandro, ¿me escucha? Ahora sí. Alejandro. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días y bienvenido a tu conexión matinal. Muchas gracias por el tiempo, Alejandro, por conectar con nosotros. Y bueno, que nos puedas explicar un poco de qué se trata de estas acreditaciones, esta manera de poder ayudar y acortar la brecha entre hombres y mujeres en la empresa Mundo. Sí, mira, te cuento. Todos sabemos que Mundo es una empresa que se está haciendo cargo no solamente de la brecha digital, sino también en este otro mundo. Nosotros hoy acaba de ocurrir un evento muy importante para nosotros y que tiene que ver con la igualdad. Y hoy quedó demostrado que ya no hay diferencia entre el trabajo que realiza un hombre y el trabajo que realiza una mujer. Ambos lo pueden hacer perfectamente. Y lo que está ocurriendo hoy acá, estamos certificando la cuadrilla femenina de las dos comunas, La Pintana y Sarronavia, en donde cada una tuvo un periodo de preparación, de certificación, de mucho estudio, mucha teoría y mucha práctica también. Hoy llegó el minuto en que cada una de ellas se certificó y pasan a cumplir ya el rol de un técnico más para esta compañía. O sea, Alejandro, finalmente entonces entendemos que estas acreditaciones, estas capacitaciones, implican el poder también nivelar a mujeres que, para ser muy sincero con todos nuestros televidentes, no se acostumbraba mucho a ver mujeres en este rubro. Hoy Mundo se hace cargo también, le da las posibilidades, las herramientas y se acorta la brecha, ¿no?, de poder tener a mujeres como supervisoras técnicas también de la misma empresa, ¿verdad? Sí, así es. Generalmente el rubro de las telecomunicaciones, por historia, son hombres, como el rubro de la electricidad, de otras compañías prestadoras de servicios, en que ocupan solamente hombres. O sea, el rubro inicialmente estaba hecho para eso, pero hoy, gracias a lo que está haciendo la empresa Mundo, cambiamos la tendencia. Hoy no hay diferencia. Y es más, ellas incluso se destacaron mucho más que los hombres en todo este proceso. Así que es una muy buena noticia para todo en realidad y para toda la comunidad. Así que estoy muy, muy contento y feliz por esto. Claro que sí. Alejandro, ¿cuánto duraba estas capacitaciones? Seis meses. Seis meses, ya. Eran cuatro meses de teoría en una sala, acompañada por un tutor, que son supervisores de operaciones con la experiencia en el rubro. Por lo tanto, ellos la prepararon y después viene el periodo de inducción en terreno, donde salen a terreno acompañada de un técnico senior, viendo la realidad de qué se trata el trabajo. Claro, in situ. Así que vivieron todo este proceso y ellas están felices. Absolutamente. Ahora, Alejandro, estas personas, estas trabajadoras, eran parte de la empresa y tenían un cargo quizás de subordinación ante un supervisor y ahora con este curso se puede subir a este cargo o eran externas, fueron contratadas o se abrió, digamos, una postulación. Se abrió una postulación y cada una vio los requisitos y se inscribió y postuló y fueron llamadas, quedaron seleccionadas. Y aquí estamos. Y ahí están los certificantes. Claro que sí. Y se le abre una posibilidad laboral importantísima en un rubro, como usted lo había mencionado, más bien más tirado un poco para los hombres, pero hoy se abre una posibilidad también. Y es un ejemplo, finalmente, que nos entrega la empresa Mundo para decir, oye, podemos, se puede, obviamente, tener a hombres, tanto como a hombres y a mujeres en cualquier tipo de rubro, que se pueden desempeñar de la mejor manera y hasta mucho mejor que los hombres, ¿no? Así es. Así es. Y de verdad que nos tiene muy felices a todos. Bueno, de parte de nosotros, nuestras felicitaciones nos deja muy, muy contentos. Y la pregunta es si es que estas postulaciones se irán a abrir en otro momento, en otra época del año. ¿Siguen abriendo posibilidades para mujeres? Siempre van a haber posibilidades. Y cuando eso ocurra, se va a comunicar tal cual como se ha hecho en ocasiones anteriores y en esta ocasión. Cabe destacar que nosotros también contamos con una cuadrilla femenina en Coronel, en Temuco, en Valdivia. Temuco y Valdivia están en el proceso de, en este minuto, de capacitación. No así, Coronel, que Coronel ya se certificaron y ya están trabajando como técnico. Ya. Igual a igual. Así que, Coronel fue el puntapié inicial y aquí estamos. Excelente. Alejandro, solamente para nuestros televidentes, puede ser que hayan mujeres viéndonos en este instante que pueden estar muy atentas a una siguiente capacitación. Los requisitos, quizás básicos, ¿no? Que tiene que tener una mujer para poder postular. Tiene que tener algún nivel de estudio en particular como técnico o no. ¿Cuáles serían los primeros requisitos para generar el filtro, para ingresar a estas capacitaciones? Mira, lo entretenido de esto, que el único requisito, uno es tener licencia de conducir clase B. Ya. Y lo otro, que tengan las ganas de hacer algo distinto. Increíble. Nada más. Y a través de la municipalidad y a través de los mil, es donde nosotros hacemos la solicitud para que la gente pueda postular. Acceder. Pero es eso. Las chicas que están acá vienen de rubro totalmente distinto, algunas dueñas de casa, y se aventuraron a este desafío y la verdad que si tú las ves, están felices. Están felices. Oye, bueno, de verdad, muchísimas gracias, Alejandro. Realmente es un ejemplo. Nos gusta muchísimo este tipo de noticias. Y no sé si algunas chiquillas han dado sus opiniones, que les pareció difícil o no, rápido, corto el curso. Quizás ese feedback que te haya entregado a ti, sería bueno saberlo. Bueno, acá le vamos a dar la palabra a una de las chicas. Ya, perfecto. Que se acaba de certificar y que está muy contenta. Llega para contar su experiencia. Excelente, súper. Gracias. Un abrazo, Alejandro. Gracias a ti. Aquí vamos a hablar entonces con una señorita, una mujer que pasó por el curso y ya está certificada. Hola. Hola, buen día. Buen día. ¿Cómo te llamas? Denise. Mi nombre es Denise. Denise Fuentes. Denise, mucho gusto. Muchas gracias por tu tiempo. Y queríamos saber un poquito de tu apreciación, más o menos. Un poco tu sentir luego de haber pasado por estas capacitaciones y la oportunidad laboral que se te abre a ti en un rubro que es sabido que estaba más inclinado hacia los hombres. ¿Qué te parece? Claro. Bueno, la verdad es que estoy muy contenta. Al igual que todas mis compañeras, estamos bastante contentas, muy felices. Pasamos últimamente por procesos de harta ansiedad, con el tema de estudiar para la prueba final, prepararnos técnicamente para la evaluación final también en terreno. Bueno, fueron meses en donde creamos un lazo muy grande, muy importante entre mujeres. Fue un muy buen compañerismo que tuvimos. Y con el apoyo de nuestro supervisor, nuestros profesores, tuvimos varios profesores. Cada uno nos enseñaba algo distinto, tecnicismo distinto. Además de nuestros tutores que tuvimos a lo largo del proceso de práctica, donde gracias a ellos quizás aprendimos mucho, mucho, mucho más en terreno. Bueno, Denise, ¿cómo se te hizo estudiar esta capacitación, aprender estas cosas que de pronto no estaban tan familiarizados? Quizás se te hizo difícil, se te hizo fácil, se comprendió rápido, ¿se te pasó volando las clases o no? Personalmente, el tema de tiempo, sentí que fue una eternidad. El tema de que no pasaban los meses, y nosotras con una ansiedad tremenda todo el tiempo, y cuándo nos certificábamos, y cuándo, y cuándo, y cuándo. En temas de aprendizaje, en lo personal, para mí no fue difícil. No fue difícil entender, comprender. Creo que desde el minuto uno encajé o conecté bien con el tema de la materia, luego un terreno. Algunas compañeras para algunos temas y otros fueron complicados, y para otras no. Pero como todo, ¿no? Como todo en la vida. Como todo proceso. Exactamente. Y hoy, entonces, estás lista, preparada para salir a terreno, con una acompañante, ¿verdad?, que te va a empezar a mostrar un poco cuál es el trabajo en el lugar, in situ, y eso, ¿qué te hace sentir? ¿Estás nerviosa? ¿Cuál es la sensación? La verdad es que el nerviosismo ya pasó. Creo que la parte más nerviosa que tuvimos fue el tema de prepararnos y estudiar para dar la prueba final. Creo que ahí se fue en instante donde más nerviosas estábamos. Y ahora, aparte del terreno, no creo que lo vamos a hacer súper bien. Denise, cuéntame un poquito, ya esto tiene que ver con un tema más personal, ¿no? Se te abren posibilidades laborales en mundo, y se te abren también las posibilidades de generar un ingreso para ti, no lo sé, para tu familia quizás, eso te hace sentir de alguna manera también estar inserta en el mundo laboral hoy, que es tan difícil lo que está sucediendo, esta oportunidad que se te da y lograrlo bien, ¿cómo te hace sentir? Sí, eso me hace sentir muy bien. La verdad es que yo venía en busca de una oportunidad laboral buena, 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 estable, y venía de trabajos que no me convencían, que a pesar de sí tener una remuneración, no me servía, no me alcanzaba. Además que la mayoría somos mamás, solteras, con hijos, entonces sí necesitábamos una buena oportunidad laboral. Claro que sí. Como mencionaba hoy en día en la ceremonia, a muchas de nosotras nos pasó que al ver esta oferta laboral por internet, sentimos que ya estábamos dentro. Fue una impresión al ver los requisitos y la postulación y sentimos esa energía de ya estoy lista. Esto es para mí y aquí voy. Esto es para mí, claro, de aquí soy yo, como lo mencioné. Qué maravilla, Denise. Oye, te voy a hacer una invitación, si es que gustas ayudarme a través de ti y por las pantallas de TBR, a dar la energía quizás a otras mujeres que estén en sus casas y que dicen de pronto, ¿sabes que no se me da esto, la parte de la tecnología? A ver si la puedes ayudarme a mí a traspasar este sentimiento de energía, de buena onda y que sí se puede. Por supuesto. Sí, la verdad es que uno antes de entrar a estos rubros que uno piensa y está convencida que son solo para hombres, uno dice, no, ¿qué voy a hacer aquí? No voy a recibir el mismo trato, etc. O comentarios así. Y la verdad es que hay que atreverse. Hay que atreverse a probar nuevas instancias y Mundo nos dio la oportunidad de un grupo femenino amplio, somos 12 compañeras, al menos aquí en la región metropolitana y es súper motivante, súper motivante y tener el apoyo de las compañeras para siempre apoyarnos porque sabemos lo que es ser mujer en casa, fuera y en lo laboral, entonces nos motivamos día a día y yo creo que hay que atreverse a probar nuevas experiencias. Maravilloso. Denise, es verdad, nuestras felicitaciones por ingresar a un rubro que quizás mucha gente dice, no, esto no es para mí, lo lograste y realmente te deseamos el mayor de los éxitos, de verdad. Y muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias. Y a ver si es posible, me pasas Scarlett, o sea, ¿está por ahí Scarlett para cerrar ya el móvil? Scarlett. Scarlett, ahí está Scarlett. Scarlett, bueno, muchísimas gracias por el tiempo, por conectar y por mostrarnos esta linda, digamos, experiencia de estas mujeres ahí en la empresa Mundo donde se le abren sus posibilidades. Sí, muchas gracias a ti por la cobertura, la verdad es que estas actividades para nosotros son muy importantes, ojalá todo el mundo pudiera conocer y saber el esfuerzo que la compañía está haciendo por reducir las brechas de género, las brechas tecnológicas, es un trabajo bien bonito el que se hace acá. Así que te agradezco mucho que nos hayas dado este espacio, las entrevistas, todo. Muchas gracias. Encantado, puertas abiertas. Un abrazo para ti Scarlett y para toda la gente del mundo, nuestras felicitaciones y el llamado a otras empresas también a copiar este tipo de gestiones. Muchas gracias. Ok, gracias a ti. Chau, chau. Bien, ahí está el contacto con Scarlett, periodista de Mundo y por supuesto le damos la invitación a todas las empresas que también puedan copiar estas lindas actividades, estas lindas opciones que se dan para acotar brechas tecnológicas y de género también.